¡Hola amigos! Nos encontramos en Zacatecas y en este video les vamos a mostrar todo lo que se puede hacer en esta bella ciudad. ¡Pues vamos a divertirnos! ¡Vámonos! Amigos, Zacatecas es una de las ciudades más bonitas de todo México. Es una ciudad colonial e incluso declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es mundialmente conocida por sus minas de plata y su impresionante arquitectura de cantera color rosa. ¡Chequen amigos! Este letrero lo dice todo. ¡Zacatecas deslumbrante! ¡Claro que sí amigos! Oigan, pues ya nos venimos a desayunar una tradicional birria zacatecana. Yo me pedí una orden de birria a la plancha que ya incluye un consomé. Y también nos pedimos una quesavirria, ¿eh? Bien nomás, bien nomás. Pues vamos a ver qué tal. Píganse una de estas. Ya hice un taquito, echamos un poquito de limón, más salsita. La prueba de oro. Está deliciosa amigos. Chequen y aquí lo chido es pedirse una doradita a la plancha y echarle consomé. Ahora sí que al gusto, miren. Esto se hace así, uno lo va preparando al gusto. Rubi prefiere comérselo así solito por separado. Yo prefiero combinarlo. Birria, tortilla y chilito. Chequen esto amigos y si ven un burrito así en la calle con estas como jicaritas. ¿Cómo le llaman a estas? Cántaros. Cántaros, cántaros. Es el famoso burrito del aguamiel amigos. El aguamiel amigos es el juguito de la piña del maguey. Este es el que se fermenta para después hacerse pulque. Pero también se puede tomar así sin fermentarse. Está dulcecito, está rico, eh. Fresquecito, fresquecito. Hay que consumirlo cada vez amigos. Este señor se levanta todos los días a las 3 de la mañana a empezar a juntar el juguito del maguey. Oigan, pues uno de los lugares más icónicos, más emblemáticos de Zacatecas es el Cerro de la Bufa. Este es el punto más alto de la ciudad y también desde aquí se tiene una vista panorámica hacia todos lados. Chequense nada más. Vean nada más, vean qué bonito. Allá está Catedral, allá está Catedral. Chequen por todos lados, vemos Cantera Rosa. Bueno, esta es como naranja. Y vean, Rubí ya se subió. Espérame, bebé. Bebé, bebé. Vamos hacia allá arriba. De hecho, esta parte es la que luego está iluminada durante la noche. Aquí mismo se encuentra el mausoleo de personajes ilustres de Zacatecas. Uno de ellos es Genaro Codina, quien compuso la Marcha de Zacatecas. Considerado el segundo himno nacional de México. Comenten, comenten. ¿Quién lo ha escuchado, amigos? ¿Quién lo ha escuchado? Chequen estas estatuas, amigos. Tenemos a tres héroes de la Revolución Mexicana. Miren, Felipe Ángeles, Pancho Villa y por allá Panfilo Natera. Y es que el Cerro de la Bufa fue el escenario de la famosa batalla La Toma de Zacatecas. Pieza clave para la Revolución Mexicana. Es por eso que se construyó toda esta explanada, la Plaza de la Revolución. Aquí también hay un mercadito de artesanías. Llévele, llévele. Vean, así empezó el ponchito. Barabara, barabara. Y para los que quieran más aventura también pueden subir a lo más alto del cerro. Nada más que ahí sí, con mucho cuidado. Ay, amigos, pues ya hace falta sombrita. Un muy buen lugar para descansar del sol son estos arquitos. De hecho, desde aquí también se tiene una vista panorámica, incluso más cerquita al centro histórico. ¿Alcanzan a ver por ahí la catedral? Por cierto, aquí hay que ser muy paciente para las fotos, amigos, porque luego hay bastante gente y se atraviesan. Miren, ahí hay bastante gente. Y acá de este lado Rubilla se agandalló y no dejó que pasara nadie. Qué gandallita, qué gandallita. Hay que ingeniárselas, amigos, hay que ingeniárselas. Se las ingenió haciéndole así, miren. Para llegar acá a la Bufa hay de tres sopas. Se pueden venir en auto, si son más atléticos, caminando o por medio del teleférico. Amigos, pues si vienen a Zacatecas y no se suben al teleférico, es como si no hubiesen venido a Zacatecas. Se agarró velocidad, eh. Es un tramo de más o menos 600 metros. El punto más alto es de 90 metros y vamos a estar a 90 metros de altura. Y este teleférico conecta el cerro de la Bufa con la mina. El cerro del grillo se llama por allá. Miren, ahí viene el otro, ahí viene el otro. Saluden a nadie porque viene vacío. Adiós, nadie. Chequen, amigos, está bien padre porque pues por aquí tenemos una vista ahora sí que desde arriba de toda la ciudad. Vean, por ahí también podemos ver cómo la gente pone sus tendederos y cuelga sus calzoncillos. Adiós, adiós, adiós. Vean, 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 vean. Ahí está Catedral, amigos. Wow, qué bonito. Increíble. No, pues se pasó rápido, eh. Se pasó rápido. Amigos, este trayecto se pasa muy, muy rápido, pero está bien padre. Muy, muy recomendado. Chequen esto, amigos. Antes de subirnos al teleférico nos tomaron una foto y acá bajando. Vean, una por cien pesos. Está chida, ¿no? Ya caímos, ya caímos. Regalo para mi mamá, miren. Rubí, mi hermanillo y yo. Estuvo bueno el Photoshop, eh. Estuvo bueno. Oigan, pues hay varias opciones. Pueden comprar el boleto redondo para el teleférico y regresar de nuevo a la bufa, así como lo hicimos nosotros porque dejamos el carro allá. O pueden comprar únicamente el boleto sencillo y ya aquí estamos en el centro histórico. Ya pueden seguir turisteando. De hecho, aquí estamos ya en la entrada de la mina Elden, amigos. Vénganse, vamos a sacar oro y plata. Lo primero que hay que hacer es tomarse la foto con las alas. Vamos a comprar los boletos. Siempre pregunten por los descuentos de estudiante de tercera edad, amigos, eh. Vamos entrando, vean. Rubí ya anda de panadera. Amigos, pues la ciudad de Zacatecas se fundó debido a la minería y precisamente la mina de Elden fue una de las primeras en explotarse. De aquí se extraían muchísimos minerales, pero principalmente plata. Es por eso que a Zacatecas se le conoce como la ciudad con corazón de plata y rostro de cantera. Algo curioso es que duró casi 400 años extrayendo minerales y apenas hace 60 años dejó de explotarse. Bueno, todo eso sigue explotando, pero como turismo. Amigos, la realidad es que los primeros trabajadores de la mina fueron los indígenas esclavizados por los españoles. De hecho, aquí tenemos una representación de un mecapalero. Chequen, ponían los minerales dentro de estos costales y los cargaban con la cabeza. Ya después subían las famosas escaleras de mono para sacar todas las rocas y los minerales. Imagínense de cargar entre 60 y 120 kilos solo con la cabeza. De hecho, la esperanza de vida de aquel entonces era de 30 a 35 años. Y vean, los hijos de los mineros también empezaban a trabajar desde muy temprana edad. Ellos no sacaban minerales, pero sacaban agua para evitar inundaciones. También utilizaban la cabeza. A ellos se les llamaba los achichincles. De ahí viene la palabra. Chequen, amigos. Y aquí abajo está fresquecito. Rubí se vino preparada y se puso su suetercito. ¿Qué listo, bebé? Te digo que siempre preparada, nunca impreparada. Básicamente, esta mina tiene 7 niveles. Ahorita estamos en el cuarto. Los niveles de arriba están destruidos y los de abajo están inundados. Prácticamente, esa fue la razón por la cual se dejó de trabajar las minas, las inundaciones. Vean, una de las cascadas es una fuente de los deseos. Yo deseo que todos los que están viendo este video puedan venir a Zacatecas. Esto, avienta la bebé. Amigos, y como dato curioso, estamos a 320 metros bajo la tierra. Y se llama Edén porque Edén significa paraíso. Y es que esta mina fue un verdadero oasis de minerales. Bueno, para los dueños, porque pobres mineros sí los explotaron bastante. Chequen, amigos, este altar es para el santo niño de Atocha, el santo patrono de los mineros aquí en Zacatecas. ¿Sabían, sabían? Amigos, por aquí vemos una beta. Las betas son, ahora sí que, las venas de la tierra. Son esas líneas donde se concentran todos los minerales. Vean, por aquí tenemos una beta de cuarzo. Dicen que el cuarzo morado es para el amor, ¿eh? Tocarlo, hay que tocarlo. Hay que tocarlo, hay que tocarlo. El cuarzo blanco es para la buena suerte. Tócalo, bebé, también tócalo, por favor. A ver, a ver, a ver. La buena vibra, buena energía. Buena digestión, ojalá que también ayude. Amigos, y recuerden que no todo lo que brilla es oro. Aquí también encontramos la famosa pirita, o también conocido como el oro de los tontos. Yo si hubiera caído, ¿eh? Yo si hubiera caído. Oigan, amigos, y como dato curioso, los mineros tenían pajaritos en jaulas. Si siempre estaban cantando, en el momento en el que dejaban de cantar, era que había poco oxígeno y los mineros tenían que salir inmediatamente de la mina. Pobres pajaritos. Bueno, más bien, pobres mineros. Pobres de los dos. Por aquí tenemos la entrada a un bar. Sí, amigos, hay un bar aquí abajo en la mina. De hecho, es el único en todo el mundo. Al ratito vamos a venir para que lo conozcan. Amigos, al finalizar el recorrido, hay un museo de rocas y minerales. La verdad es que está muy, muy interesante. Este museo ya está incluido. Y lo padre es que hay muestras no solo de México, sino de todo el mundo. Son varios cuartos, amigos, y la verdad es que hemos visto rocas bien, bien locochonas que jamás habíamos escuchado, ¿eh? Varita. Clanita. Hematita. Oquenita. Felenita. Calcantita. ¿Quieren ver a Rubí? ¿Quieren ver a Rubí? Sí, sí. Chequen, esa que parece rocaleta es soicita por fuera y Rubí por dentro. ¿Eh? ¿Qué tal? Desde Tanzania, Rubí, bebé. ¿Eres de Tanzania? ¿Eres africana? Oye, lo que sí es que ya ves que todo termina en Ita, no sé si debería ser Rubícita. Faltó Rubícita, ¿eh? ¿Se acuerdan de Superman? Esta es Kriptonita. Miren, y hasta brilla en la oscuridad. Amigos, ¿quieren ver mis piedras? Fosfo, fosfo. Amigos, pues ya vamos saliendo. Fue un recorrido guiado de aproximadamente una hora. Y muy importante, hay dos accesos, tanto para salir como para entrar. Nosotros, por ejemplo, entramos por el Telefrico y salimos por la Alameda. Escogimos esta opción para agarrar el trenecito. Chequen, amigos, y nos trajo el trenecito 30-30 en representación a la verdadera máquina que fue la que movilizó a las tropas de Villa durante la toma de Zacatecas. Oigan, y si compraron el boleto redondo del Teleférico como nosotros, les recomendamos que salgan de la mina por donde entraron. Es decir, que no tomen el trenecito. Ya, si quieren hacer la experiencia del trenecito, pues vuélvanlo a tomar de regreso para que salgan por donde mismo. De regreso, de regreso. ¡Vámonos, de regreso! Oigan, y como dato curioso, este fue el primer Teleférico de todo México. Pero, no se preocupen, amigos, no se preocupen. Hace apenas aproximadamente dos años lo remodelaron. De hecho, todas estas cabinas son nuevas. ¿Qué tal las vistas? Bonita vista, bonita vista. Más de 85 metros de altura, amigos. ¿Cuánto duramos? Alrededor de tres minutos, amigos. ¡Vámonos, de regreso! 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 Antes de irnos de la bufa, nos vamos a aventar por la tirolesa 840. Se llama así porque precisamente son 840 metros de recorrido. ¿Emocionada, bebé? ¿Emocionada? ¡Sí! ¿Te vas a echar de Spider-Man o qué? No lo sé, ahorita veo, ahorita veo y sí me animo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vénganse! ¡Aventurera, pero en tacones! ¿Qué tal? Bueno, plataformas, no sé cómo se llaman. Me atoré El aire Amigos Me atoré Pero ya me vinieron a rescatar Oigan, siento la presión social Geshu y Rubí se lanzaron de cabeza Yo también, amigos La verdad estoy nervioso, amigos Crúsalos, pies Crúsalos Buena rutina de estrés gritar, amigos Y ya sé, ya sé Me he aventado un chorro de tirolesas Pero no sé qué me pasas No sé qué tengo Que cada vez que veo alturas Me da miedo otra vez, amigos Oye, bebé, que te atoraste ¿Qué pasó? Ya es costumbre Ay, no, fue el viento El viento estaba fuerte No, hombre, hasta yo llegué con más vuelo A ver, viene un pequeño puentecito colgante Para llegar hasta la tirolesa de regreso Oigan, por cierto Rubí bien preparada y todo Trajo su cambio el short Para allá aventarse Chequen, amigos Esa es una mina de Pepto Esa piedra se llama caulín Uno de los ingredientes de Pepto Bismol ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Zacatecas ayudando al malestar estomacal de toda la gente Ay, vamos a la otra Vamos a la otra Ay, Dios mío Vámonos normal, amigos Vamos a la otra Jajajaja ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me hice como piñata ¿Por qué no te lanzaste de cabeza, bebé? No, es que quería disfrutar del paisaje Ah, muy bien, muy bien La verdad, sí está muy padre aventarse de cabeza Sobre todo para gritar, sacar todo el estrés Ya de regreso se vienen contemplando el paisaje y papaloteando Genial, un logro más desbloqueado Oigan, y durante el recorrido también te toman fotos Al final te las enseñan y pues ya cada uno decide si las compra o no Ahí estoy de tamalín Sí tenía miedo, ¿eh? No me quería soltar Amigos, pues ya se han brita, así que nos venimos a comer a un lugar típico de Zacatecas Se llama Los Dorados de Villa Aquí encuentran antojitos mexicanos Pero la especialidad son las enchiladas y el pozole verde Vean nada más, Roby se pidió un pozolito verde Y yo unas enchocolatadas Pues vamos a ver qué tal Pro-B-Chito, amigos De donde son, ustedes comen pozole verde, pozole rojo o pozole blanco Comenten, comenten Como la bandera de México, ¿eh? Amigos, en serio, lo amo Está delicioso, delicioso Oigan, las veces que hemos venido La verdad es que yo siempre me pido las enchicharnadas Están exquisitas, amigos Exquisitas Pero esta vez me recomendaron las enchocolatadas Así que los vamos a probar de cajón Huele súper rico al chocolate de metate Huele bien, ¿eh? Huele bien Y chilito pasilla, ¿no? Algo así Chilito pasilla, chocolate de metate A ver Que se me antojaron Que se me hizo gualapuque A mí también Están deliciosas Son como, como si fuera mole, amigos Está como muy chocolatoso Muy, muy buenas, ¿eh? Si les gusta el mole, si les gusta el mole Eh, bueno, si les gusta dulcesón Les va a encantar Pueden ser rellenas de pollo o de queso ¿Tú de qué las pediste? De queso ¿Cuáles ganan? ¿Las enchocolatadas o las enchicharronadas? Difícil, ¿eh? Está difícil No sé, no sé, amigos Algo que nos gusta de este lugar Además de la comida que está súper rica Es la decoración Está repleto de antigüedades Y fotos viejitas Sobre todo de la época de la Revolución Y de Pancho Villa Por eso se llama Los Dorados de Villa Oigan, y dos datos curiosos Primero, de hecho se les llamaba Los Dorados de Villa A los seguidores o soldados Del ejército de Pancho Villa Que estaban un rango abajo de él Cuando llegaban a este rango Les cambiaban los botones Por botones de oro Por eso, cuando ellos llegaban De algún lugar se veía dorado Y decían Ah, ahí vienen los Dorados de Villa ¿Eh? Y segundo dato curioso Pancho Villa llegó a tener Más de 70 esposas, ¿eh? Imagínense Cuánto chamaquillo No ha de haber tenido ¿Quién se ha pedido a Villa? ¿Quién se ha pedido a Villa? Coméntenlo, amigos Coméntenlo Pues muy rica la comida Lo que sí les recomendamos Es que llamen para reservar Porque la verdad Es que se llena bastante Si no, pueden esperar afuera Hasta que una mesa se desocupe Y aquí mismo En la plazolita Hay otras opciones De antojitos mexicanos Por ejemplo También están Los antojitos Wendy Por allá están Las enchiladas de colores Ahora sí que hay opciones Hay opciones, amigos Pero bueno Vámonos a turistear Es hora de ir A alguno de los museos zacatecanos Y aquí cerquita, amigos En la plazuela 450 Está el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vean esta pintura Qué bonita Este museo Es de Arte Abstracto Aquí van a encontrar Diversas pinturas Esculturas De esta corriente artística De hecho Es el único museo En toda Latinoamérica Dedicado al Arte Abstracto Con obras nacionales E internacionales Sí, amigos Aquí en Zacatecas Y por tan solo 30 pesitos Básicamente El arte abstracto Se trata de utilizar Los colores Y las formas Para salirse De lo convencional Romper con los paradigmas Y expresarse De una manera diferente Vean nada más, amigos Este, ¿cómo creen que se llama? Tortuga Pez Ahora sí que El límite es la imaginación, amigos Vean esta escultura Se llama Dinastía ¿Tú cómo le llamarías, bebé? Yo creo que Espiral Miren, este se llama Gela Guetza ¿Cómo ven? ¿Sí representa la Gela Guetza? ¿O ustedes qué dicen? Ah, ya, ya, ya Miren, miren Por acá están las calendas Estas son las chinas oaxaqueñas El mezcal ¿No lo ven, amigos? Si no lo ven Es que les hace falta imaginación, eh Chequen estos puentes, amigos Aquí a los costados Está repleto de pinturas Todas son de Manuel Felguérez Él fue un secatecano De hecho, falleció hace poco tiempo Y se le considera como uno de los mayores representantes Del arte abstracto aquí en México Este museo antes era una cárcel, eh Interesante Las vueltas que da la vida Baby, encontré mi sala favorita Venla a ver A ver con qué me vas a salir No, pues sí, ya vi La sala favorita de Rubí Wow, este me encantó No sé por qué, pero me gustó mucho Chequen esta sala Es toda una joyita, amigos De hecho, algunos la llaman La Capilla Sixtina del Arte Abstracto Mexicano Y es que estas 11 cuadros gigantes Se pintaron hace 40 años Para una exposición en Japón, eh Lo interesante es que Los artistas que los pintaron Estaban en contra del Moralismo nacional Como el de Diego Rivera Y en lugar de hacer obras Pues nacionalistas e históricas Hacían obras más creativas A través del arte abstracto La mala noticia es que Nunca se expusieron Porque no cumplieron en el lugar Que le asignaron a México Y duraron muchísimos años guardados Hasta que se trajeron aquí a Zacatecas A este museo Muy bien, Manuel Felguérez Cada una de estas obras Está evaluada en aproximadamente 7 millones de dólares Y de ahí para arriba Wow Pues muy bonitos los museos, amigos Vamos a caminar un rato Por el centro histórico A ver qué vemos Chequen, amigos ¿A poco no está bien padre Que todos los edificios Restaurantes Negocios Están adornados con cantera Están súper bonitos, ¿no? Y vean Así como este Hay varios restaurancitos Cafecitos Que están como que Se ven medios escondidos Pero están muy bonitos Amigos, pues íbamos pasando Y se nos antojaron Unas tortas de malpaso Vean Es un boliguito Con bolitas de chorizo Muy, muy tradicionales De por acá Y muy deliciosas Realmente está sencillito El asunto, amigos Es el puro pan y el chorizo Pero con un chilito Miren No se van a arrepentir, amigos Muy buenas Amigos, y en cuanto a hospedaje Zacatecas tiene opciones Para todos los bolsillos De hecho, vimos Airbnbs Muy, muy económicos Y súper bonitos No descarten la opción De Airbnb También hay hostales Hay hoteles sencillos Boutique Hay de lujo Hay de todo, amigos Nosotros en esta ocasión No nos hospedaremos En ningún lado Porque, pues como yo soy de aquí Pues nos hospedamos Con mi familia Y ahí incluye papachos Pero solo por ustedes Vamos a entrar a varios hotelitos Para enseñarles las habitaciones Lo que sí Es que les recomendamos Que se hospeden aquí En el centro histórico Para que todo les quede cerquita Y no tengan que estar pagando Taxis Para salir a los alrededores O a las afueras Recuerden, todo está muy caminable Miren, por ejemplo Este hotelito Es el cuartel 1914 De hecho se llama así Porque fue el año En que fue la toma de Zacatecas Y aquí Las habitaciones más sencillas Andan entre los 700 Y 900 pesos por noche Y lo que nos gusta mucho de aquí Es que estamos muy, muy cerca De Catedral Como a 200 metros Y pues también está bonito Amigos, les presentamos La Catedral Basílica de Zacatecas Una de las más bonitas del país A nosotros nos encanta Principalmente por su estilo barroco Muy representativo De la época colonial De hecho Todas las esculturas Que tiene en su fachada Están talladas Totalmente a mano Realmente Por adentro Es mucho más sencilla Que por afuera Y obviamente Está hecha de cantera rosa Se alcanzan a ver Las diferentes tonalidades Y entre tantos adornos De hecho Hay una réplica De la misma catedral Una catedral chiquita Cuando vengan acá Lo retamos a que la encuentren Amigos Está difícil, ¿eh? Está difícil Entre tanta cosa que tiene Oigan Y algo muy interesante Es que La plaza principal No está en frente De la catedral Como en muchas otras iglesias Sino está a un costado Vean Esta es la famosa Plaza de Armas Y Aquí tenemos La catedral Este es un costado Y acá está el frente Interesante, ¿no? Oigan amigos Y ya como A partir de las 6 de la tarde Más o menos La gente empieza a salir A las terracitas A las plazas Ahorita venimos a una Que se llama Miguel Auza Chequen Hay como varios Restaurancitos Y barecitos Se ven todos bien coquetos Vamos a ver Cuál nos hace ojitos Pues nos decidimos Por el barecito 314 Ya nos pedimos Una cerveza artesanal Zacatecana Recuerden Hay que consumir local Consuman local A ver, a ver Esa es una Horchata stout ¿Qué tal? Miene oscurota Como le gusta Nada de horchata Parece una coca A ver, ¿qué tal está? Pues saludcita Saludcita Interesante sabor Azul Está interesantón Como que sí me quería saber Horchata Oigan, pues esto De las cervezas artesanales Pues es un albur Realmente se trata De ir probando Y pidiendo nuevas cervezas Para ver cuál es la que Más les gusta La realidad es que No fuimos muy fan de esta Pero vamos a seguir probando Como que tiene un sabor Un poco dulce Al principio A nosotros nos gusta La cerveza más amarga Y para los que No quieran experimentar También hay cervezas Más comerciales Pero bueno Ya saben La vida se trata de Experimentar Que parejos bebé Que parejos Salud Oigan amigos Ahorita vamos a hacer Un recorrido de leyendas A bordo de un Trenecito De un tranvía Por allá miren Ahí ahorita nos vamos a subir Y mientras aprovechamos Diez minutitos Para tomarnos Una foto En uno de los balconcitos De Zacatecas Hay bastantes Esta vez nos fuimos A la segura Saludcita amigos Saludcita Saludcita Pues ya estamos A bordo Del turibus Nocturno Y ahorita estamos Allá En el café Árabe Ahí es más Como para ir A Charchicha Algo tranquilito Nosotros pagamos La cervecita Pues para tomarnos La foto Oh vean Esos colores amigos El atardecer se va a poner Súper bonito Sean bienvenidos A la ciudad De rostro De cantera Y corazón De plata Que es Zacatecas Zacatecas Fue fundado Un 8 de septiembre De 1546 Estas calles Nos van a dar La bienvenida Precisamente A lo que es El Zacatecas Antiguo Quiero que todos Dejámonos terminada A los edificios Que están enfrente De nosotros Primero El que está En la parte de abajo Ya lo vimos ¿Verdad? Esa noble casita Es la segunda casa De gobernador Después pasa a ser Casa de Estudiantes Y ahora está El Museo Francisco Goitia De Arte Plástico Pues básicamente Es un recorrido Por las calles Del Centro Histórico Nos gustó mucho Ya ver las fachadas Todo iluminado Y durante este recorrido Van contando leyendas Amigos Pues ya en la tarde noche También La mina Se convierte En bar A partir de las 4 de la tarde Pueden entrar Tanto niños Como adultos Los jueves Y los viernes Vénganse Vamos a ver Que tal está el ambiente Amigos La verdad es que El concepto Está padrísimo Es toda una experiencia Esto de estar En un bar A 320 metros Bajo tierra Como vieron El concepto Es muy familiar Por ahí Ya vimos Varios chiquillos Ahí corriendo Y así quieren Una experiencia Solo para adultos Es los sábados Como tip Ahí tráiganse un soltercito Porque así está fresco Acá abajo O pues ya Con unas bebidas Ya entran en calor Salud 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 A sus salud amigos Oigan Según yo Era mermelada de fresa Y no Es mermelada de guayaba De hecho Estos lapisitos Participaron en el festival De día de muertos De Xcaret Oigan La sala de África Está súper interesante Vean este sarcófago egipcio Original De hace más de 2500 años Lo pueden pedir Preparado Así un cantarito O echárselo directo Pues uno y uno ¿O qué bebé? De una vez